La mañana gris viendo el tejado y aún no has regresado Ese viaje nunca fue verdad Y siento tu voz en la mañana recorriéndome la espalda Como siempre en el amanecer Podría yo estar mal, podría yo estar mal Y puede ser que vengas de muy lejos diciendo que Me extrañas mucho más de lo que imaginé Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Y los días te han hecho años y en todo el vacío extraño En amor no tengo la inmunidad Por todos los medios lo he intentado Al fin he determinado Que soy adicto a tu estupidez Podría yo estar mal, podría yo estar mal Y puede ser que vengas de muy lejos diciendo que Me extrañas mucho más de lo que imaginé Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Y las cosas duran a veces Sé que muy poco así que no intento más Creo que de más he puesto esfuerzo en vano Podría yo estar mal, podría yo estar mal Y puede ser que vengas de muy lejos diciendo que Me extrañas mucho más de lo que imaginé Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Podría yo estar mal, podría ser verdad Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Diez, 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 diez La mañana gris viendo el pejado Y aún no has regresado De ese viaje que nunca fue verdad Y siento tu voz en la mañana recorriéndome la espalda Como siempre en el amanecer Podría yo estar mal, podría yo estar mal Y puede ser que vengas de muy lejos diciendo que Me extrañas mucho más de lo que imaginé Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Diez, diez, diez Y los días te han hecho años Siento un vacío extraño En amor no tengo la inmunidad Por todos los medios lo he intentado Por todos los medios lo he intentado Al fin he determinado Que soy adicto a tu estupidez Podría yo estar mal, podría yo estar mal Y puede ser que vengas de muy lejos diciendo que Me extrañas mucho más de lo que imaginé Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Y las cosas duran a veces Sé que muy poco así que no intento más Creo que de más he puesto esfuerzo en plano Podría yo estar mal, podría yo estar mal Y puede ser que vengas de muy lejos diciendo que Me extrañas mucho más de lo que imaginé Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Podría yo estar mal, podría ser verdad Que no piensas marcharte otra vez en el tren de las diez Diez, diez, diez Diez, diez, diez Diez, diez Diez, diez Gracias.